El Proyecto L, Programa de Actores de Cambio, lanzó la convocatoria para el concurso centroamericano centrado en la libertad de expresión, mediante la creación de artes gráficas, música, crónicas, entre otras. Bueno, Proyecto L obedece a una convocatoria regional del programa Actores de Cambio y consiste en invitar a la gente a contar sus historias, a relatar sus historias de libertad, tanto en el formato de videos y fotografías, que sería una de las categorías, en el formato de la música, que aceptamos en esto, tanto música tradicional como música urbana, desde una polca, una mazurca hasta un Calle 13. Obviamente ahora tiene que ser inédito el proyecto y no tiene que haberse publicado en otro lugar. La tercera categoría, las mismas características, pero para crónica o narrativa cronológica. Y esto me preguntaban también hace rato si podía ser solamente escrito, pues si pueden incorporar el elemento del audio y se sienten cómodos así, pues bienvenido sea también. Francis Araí Celedón, responsable del Proyecto L, detalló que el concurso es abierto para las personas mayores de 18 años de edad de Centroamérica, para que propongan sus historias cotidianas de personas, movimientos sociales, organizaciones civiles y comunidades, por ampliar y fortalecer la libre expresión en la región centroamericana. Pueden participar cualquier residente centroamericano que tenga más de 18 años y lo pueda comprobar. El premio son 2.000 dólares para cada una de las categorías, una tablet de última generación, la publicación de su trabajo y el reconocimiento a nivel centroamericano. El programa Actores de Cambio tiene como objetivo que en Centroamérica periodistas, activistas culturales y de los derechos humanos se beneficien de mejores niveles de seguridad y más oportunidades para la libre expresión. Con imágenes de Lester Leiva para Todo Noticias les informó Harold Olivas.